Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te preguntes sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Llegué a ustedes hoy con excelentes noticias sobre Tuvabuyukustun y Enginakurek. Como saben, Tuvabuyukustun quería dejar la serie de televisión que interpretaba. Todos culparon a Tuvabuyukustun por querer dejar la serie. Sin embargo, nadie notó que estaba cansado y agotado. Estaba realmente cansado y enfermo todo el tiempo en este programa. Así que se metió en otro drama que la ayudará a construir su carrera. Por lo tanto, Tuvabuyukustun se convirtió en un nombre más popular. Da frecuentes entrevistas fuera del plató. La bella actriz dijo en una entrevista que preferiría ser abogada si no hubiera sido actriz. Porque la bella actriz tiene un altísimo sentido de la justicia. Por eso ama tanto este trabajo. Sería genial que Tuvabuyukustun se hiciera abogada. Esa hermosa actriz tiene un gran respeto y amor por todos. También llegan a conocer a las familias de sus cónyuges y forman un vínculo afectivo. También conoció a la familia de Enginakurek. Incluso dijo que amaba mucho al hermano de Enginakurek y que eran como amigos. Esto es algo realmente agradable. Puedes entender que la bella actriz se preocupa y valora a sus amigos. El guapo actor Enginakurek quedó muy impresionado con este movimiento. Las personas con las que trabajaba nunca lo habían visto tan pensativo. La bella actriz recientemente le dio una muy grata sorpresa a la familia de Enginakurek. Según la información recibida, Tuvabuyukustun envió las flores que amaba a la madre de Enginakurek. Le envió a Enginakurek un dulce que amaba mucho. Enginakurek estaba muy contento con esta situación. La familia del guapo actor llamó inmediatamente a Tuvabuyukustun y le agradeció. Queridos amigos que muestran su amor por Engin y Tuvabuyukustun, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos fanáticos, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!